Bien, esta es la interfaz de Flash, es el Flash CS6. Voy a cambiar aquí de conceptos básicos a clásico. Y voy a cerrar un poco estas ventanas. Se pueden poner por aquí, para que no estén ocupando tanto espacio. Se pueden dejar flotando por aquí. Estas son las herramientas, ya en algunos videos anteriores habíamos comentado algo acerca de esto. Solamente ponen el cursor encima y aparece el atajo que representa la posibilidad de usar esa herramienta. Control-J o igual le damos un clic aquí y nos lleva a la configuración de publicación. Control-J abre esta interfaz. Lo primero que voy a hacer aquí es cambiar 800, presiono un tabulador, la tecla arriba de bloquear mayúsculas. Nos ahorra estar moviendo la mano con el mouse. Le damos a aceptar. 800 por 600, color de fondo blanco, velocidad de fotogramas. 24. Aquí voy a cambiarle el color a ese. En este ejercicio que voy a hacer, control 1, 2, 3, 4, son los atajos de zoom en el programa. Lo que voy a sacar ahora son guías. Me voy aquí a ver reglas. Y lo primero que determina en una interfaz son los márgenes. Estas líneas de aquí me sirven para determinar, por ejemplo, que el texto no salga de esta zona. O inclusive las imágenes o los íconos que vaya a utilizar. No se van a mover fuera de esto. Y bueno, también a veces es lo que se llama como una página maestra. Aquí conviene dividir a la mitad, luego a la mitad de aquí. Para tener estos cuadrantes. A ese se usa dejar un espacio. Se llama media nil. También por si pongo imágenes o texto aquí, tengan un espacio entre ellos. Y eso sea una constante en todo el documento para que tenga unidad. Esta capa de aquí le voy a dar doble clic, la voy a renombrar, le voy a poner como nombre fondo. Es importante nombrar las capas. A veces tenemos muchas. En este ejercicio no, pero a veces llega a haber una gran cantidad aquí de capas. Que podemos meter, si ya tenemos muchas, podemos crear un holder y meterlas ahí. La otra se va a llamar peces, que en realidad van a ser mis botones. Voy a usar la herramienta de pincel. Esta de aquí la voy a cambiar a este color. Y voy a dibujar aquí un pez. Le voy a poner que sea de color rojo. El atajo de la cubeta es la tecla K. Y aquí hay que tener cuidado donde da uno el clic. Puede ser que a veces haya un espacio abierto. Lo voy a hacer más adelante, por ejemplo, con este de aquí. Aquí en el fondo voy a... Estoy presionando la barra espaciadora. Voy a cambiar el color de aquí, por este. Lo hice al revés. Selecciono, presiono la tecla ID Info. No me puedo seleccionar. Bueno, ya sé que es este de aquí. Presiono el pincel. Presiono el pincel. Si presiono Shift y arraso, se va en línea recta. Y, por ejemplo, puede haber ocasiones en que tenga un espacio como este de aquí. Voy a... Borrarlo. Entonces, cuando use la cubeta, no se va a llenar porque está ese hueco. Lo que puedo hacer aquí es darle clic en tamaño de hueco. Cerrar huecos grandes. Está todavía demasiado grande. Lo que puedo hacer es... Si no quiero regresar aquí y usar la herramienta, puedo hacer todo más chico. Y entonces ya lo detecta como un agujero pequeño. Es una ventaja de trabajar con las herramientas de Zoom. Borramos este pedazo. Control 3, barra espaciadora. Aquí falta un pedazo. Presiono B, que es el pincel. Control Z, da un clic. Acá, la cubeta. Lleno los espacios UV. Y lo ajusto con las flechas. Ok, ya está. Aquí no quedaba ahí separado lo que había rellenado. Bien, ya está esto. Le voy a poner un candado para no modificar nada en la parte de aquí abajo. Presiono la barra espaciadora. Da un poco la respuesta con el mouse. Y ya que tengo este pez aquí, voy a seleccionarlo. Presiono F8, que sería igual, darle botón derecho, convertir en símbolo. El símbolo que quiero es un botón. Le voy a poner aceptar. Le voy a dar doble clic. Aparece una línea azul. Y en frente de escena, ya me mandó al modo de edición del símbolo. Aquí tengo la acción de reposo. Voy a presionar F6. Se va a crear un fotograma clave en sobre. Y me regreso aquí en reposo. Y vuelvo a seleccionar todo. Le doy un clic aquí. Recuerden que esto representa todo esto que está en el escenario. Le doy botón derecho. O nuevamente presionaría F8, convertir en símbolo. Pero ahora quiero que sea un clip de película. Aquí le puedo poner como nombre, pez, flota. Le ponemos aceptar. Debe de estar seleccionada esta herramienta UV. Le voy a dar doble clic. Entonces, estoy dentro de otro símbolo. Aquí le voy a dar a este botón derecho. Que es alguno de los ejercicios que ya vimos. Crear interpolación clásica. Voy a ponerle que en 10 fotogramas. Presiono F6 o botón derecho. Insertar fotograma clave. Lo muevo hacia adelante. Presiono la tecla Q. O le doy clic aquí. Que la herramienta escala. Presiono Shift para no deformarlo. Ahí estoy apretando Shift. Aquí parece que se va hacia atrás. Presiono F6. Se genera un fotograma clave aquí. Selecciono el objeto. Y voy a poner este cuadro encima de este. Tal vez tenga que apretar Alt. En el teclado aquí no fue necesario. Y lo voy a mover un poquito hacia adelante. Entonces, aquí debe parecer que de aquí para acá se dio la vuelta. Avanzo otros fotogramas más. Presiono F6. Lo voy a mover hacia adelante. Esta marca de aquí es la que dejó este círculo. En el primer. La primera posición. Entonces. Aquí nada más lo voy a acercar hacia adelante. F6. Ahora me falto aquí. Que de la vuelta. Presiono aquí. Presiono. En esta parte presiono F6. Y ahora lo voy a regresar para acá. Voy a borrar este de aquí. O lo que puedo hacer es. Botón derecho. Copiar fotogramas. Copiar esta posición. Y aquí le voy a poner botón derecho. Pegar fotogramas. Me regreso al símbolo. Y aquí. Ya estoy en la escena principal. En realidad esta posición la quería sobre. Me equivoqué. Y esta debería. Esta no tiene nada. Pero esta debería de estar acá. Lo que hago es presiono fuerte sobre esto. Lo jalo aquí. Tomo este. Presiono fuerte. Y lo jalo acá. Tomo este. Presiono y lo dejo aquí. Entonces si presiono control lente. En el teclado. Aquí no tiene ningún movimiento. Hasta que ponga el cursor encima. Que es justamente sobre. Bien. Voy a cerrar el play. Y ahora me voy aquí en reposo. Selecciono el PES. Voy a presionar F8 en el teclado. Y voy a escoger clip de película. Y aquí le pondré. Ahora si PES que flota. En el otro estaría en realidad nada. No aceptar. Doble clic. Botón derecho. Crear interpolación clásica. Voy a ponerle en el 90 F6. Y recordemos. Si queremos hacer un ciclo. El primero y el último fotograma. Deben de tener la misma posición. Solamente vamos a cambiar la posición. En medio. Ok. Aquí. Tengo un problema. Dado que. Voy a ponerle doble clic. Solamente convertí en símbolo. Me parece que es el contorno. Ok. Doble clic. Voy a entrar al modo de edición. No está seleccionado todo. Lo que puedo hacer en casos como este es. Seleccionar todo. Presionar control V. Break. Para que vuelva a dejar todo con puntos. Esto es. Separar. Control V. Break. Entonces vuelvo a presionar F8. O. Botón derecho. Convertir en símbolo. Es. Flota. Me va a decir que ya hay un símbolo que se llama igual. Voy a poner otra. Número. Aceptar. Ahora sí. Doble clic. Todo está con puntos blancos. Botón derecho. Crear interpolación clásica. Me vuelvo. Vuelvo a ir al 90. F6. Voy al 45. Y. Tomo el PES. Y lo muevo un poco hacia abajo. Entonces presiono control Enter. Y en la acción de. Que asigne ahorita. Nadie interactúa con el PES. Se mueve solo. Cuando le pongo el cursor encima. Se mueve de esta manera. Me regreso a la escena. Doble clic. Y. Aquí podría ser otros PES. Voy a dejar ahorita nada más uno. Voy a generar la interfaz a donde me va a llevar. Es porque es un botón presiono F6. Voy a desbloquear este. Y puedo tomar el PES de aquí. Le voy a poner copiar. Le voy a esta parte. Botón derecho. Pegar. Lo voy a hacer más grande. Y. Voy a presionar. Control V. Para dejarlo solamente como un dibujo. Cuando ya sea como un dibujo. Puedo apretar simplemente. Control G. Para hacerlo grupo. Para que cada vez que lo seleccione. No se vean los puntos blancos. Porque podría modificarlos sin querer. Aquí me faltó otra línea en la interfaz. Que es por ejemplo. La línea de título. Selecciono la herramienta de texto. Voy a dar un clic en esta parte. Y voy a escribir ahí. El nombre. Puede ser el nombre de la. De lo que está aquí. Que en este caso. Pues sería. PES. Desde esta ventana de propiedades. Puedo cambiar. El tipo de fuente. Voy a abrir la ventana. Y. Vamos a ponerle esta. Y el tamaño. Y el color. Se contrasta mejor. Aquí pondría. Voy a colocar esto. En mi zona de texto. La voy a ajustar. Para que no salga de la interfaz. Y la puedo ajustar. Para que los demás PES. Podrían tener. Este mismo espacio. Aquí pondría una caja de texto. La caja se hace de la siguiente manera. Dan un clic. Arrastro. No he soltado el. Botón. En el mouse. Y aquí se puede poner. Texto simulado. Controla. Lo selecciono. Le bajo el tamaño. Lo voy a colocar. Por aquí. Bien. Ahora. Si yo ejecuto esto. Control Enter. Flash lo que hace. Es que se va a mover. De atrás hacia adelante. Porque no encuentra algo. Que lo detenga. Voy a poner. Los. Las acciones necesarias. Me voy. Eh. A veces es conveniente. Crear una capa extra. Y ponerle esta. Como abreviación. De ActionScript. Nada más la. Letra A. Y la S. Voy a quitarle. Este fotograma. Botón derecho. Quitar fotograma. Aquí. Botón derecho. Acciones. Estoy trabajando. Con la versión. De ActionScript 2.0. Abre esta interfaz. Y. Aces. Está todo cerrado. Así. Entonces. Nos vamos aquí. Usiones globales. Control de la línea de tiempo. Le doy doble clic a esto. O lo jalo a esta zona. Entonces aquí. Lo que dice es. Eh. Cuando el lector. Está en este. En esta sección. No tiene aquí. Ningún. Parámetro. Simplemente se va a detener. Control Enter. Y ya se detiene. Ok. Entonces. Ahora. Tengo que asignar esto. Como botón. Es muy importante. Cuando se asignan. Acciones en Flash. Verificar. Que. Eh. Estemos asignando. Las acciones. En fotogramas. O en botones. En este caso. Doy un clic. Le voy a poner. Doble clic. En Goto. Y. Eh. Ocurre cuando estamos. Trabajando con el asistente. Que nos da esa facilidad. Simplemente. De dar doble clic. Este es un comportamiento. Es un concepto. Que se toma de la psicología. Porque. Este es un disparador. Para desencadenar. Una acción. Entonces. Estos. Disparadores. Son eventos. Que eventos tenemos. Bueno. Pues puede ser. Presionar. Liberar la tecla. Es decir. Aprete y solte. Liberar afuera. Puede ser. Presionar una tecla. Estoy presionando la. La tecla de. En las flechas del teclado. La de arriba. Y. Lo va a cambiar así. Puede ser que sea. Sobre el objeto. Arrastrar. Etcétera. El que más se usa es este. Los otros eventos que tenemos. Serían. Por ejemplo. Tocar la pantalla. O con alguna otra instrucción. O movimientos. Como el Kinect. Luego. Aquí. Ese es el evento que va a desencadenar esta acción. Es el disparador. Aquí. Si le pongo. Got one play. Voy a dejarlo así. Pero. Aquí quiero que me lleve al fotograma 2. No al 1. Que es donde estoy. Pues veamos lo que ocurre cuando le damos. Play. Es decir. Me lleva al fotograma 2. Pero no se detiene en el fotograma 2. Necesito decirle que vaya al fotograma 2. Y se detenga. En ese fotograma. Ya lo hace aquí. Cierro la ventana. Ahora lo que necesito. Es. En este fotograma. Tener. Algo que me regrese. A la parte. Donde estaba. A veces puede ser conveniente esto. En vez de tenerlo en el fondo. Porque aquí veo que lo puedo editar. ¿A qué me refiero con eso? Si selecciono algo. En esta parte. Lo muevo. Le pongo algo encima. Lo puedo editar. Pues mejor subo este fotograma aquí. Y acá le vamos a poner un candado. Entonces. Ya queda esto bloqueado. Bien. Voy a la herramienta de texto. Voy a escribir la palabra menú. Cuando se trata de iconos. A ese es recomendable usar. Color diferente. Pero también otro tipo de fuente. Doble clic. O la cambia desde acá. La fuente que podemos usar. Comentaba hace rato. Arial. Esta es una fuente del sistema. Y no va a cambiar. Sin importar en qué sistema operativo. Navegando. Lo voy a acomodar en esta parte. Para usar las flechas. Bien. Le voy a dar. Botón derecho. O presiono F8. Convertir en símbolo. Es importante. No hacerlo automáticamente. Porque me deja. El último símbolo. Que escogí. Yo pongo un clip de película. Yo quiero que sea un botón. Le voy a dar doble clic. Presiono F6. Y luego F8. Aquí le voy a poner menú. Con movimiento. Lo voy a abreviar. Cambio el comportamiento de clip de película. Aceptar. Le doy doble clic. Voy a ponerle aquí. Crear interpolación clásica. Presiono F6. Presiono la tecla Q. Que es la escala de esto. Presiono ALT. Para que tome como ancla esta esquina. Luego presiono otro. F6. Y vuelvo a apretar ART. Ahora lo subo en este sentido. Y puedo para el regreso. Nada más ponerle botón derecho. Copiar fotogramas. Pegar fotogramas. Ahora voy con este. Copiar fotogramas. Pegar fotogramas. Regreso a la escena. Y voy a programar el botón. Botón derecho. Con esta herramienta. Ok. Acciones. Goto. Este sí me tiene que llevar al fotograma 1. Y detenerse. Dice play. Pero como ya tiene aquí la acción. Lo va a detener. Presiono control lente. Bueno. Cierro esto. Y te tengo el gusto. Y te tengo el gusto.